Buen día, ¿cómo funciona? Funciona sola, el ingeniero solo está aquí para juntar la prisión cuando es necesario. Su albueta de facto sería de mucha utilidad en tierra firme, ¿verdad? ¿Quiere usted decir que esta máquina los abastece de todo el oxígeno y agua potable que requiere? No, tenemos tres. Acompáñenme, caballeros. ¿Dónde quiero mostrarme la máquina? Yo también soy ingeniero, ¿puedo observarla? Claro, gracias. Debe estar muy ocupado, claro. Eso, todo está automático. Soy solo una precaución adicional. Ese es el medidor de presión, supongo. Sí. ¿30.000? 30.000 libros de presión de aire por pulgada cuadrada. Es la capacidad total de la máquina. Suficiente para perforar una plancha de acero. Sí. Pero no hay peligro. Si la presión se llegara a pasar, esta válvula liberaría el aire a través de este tubo. Por esa razón fue construida aquí en el techo, tan cerca del mar. La pieza es largo. No es de un tamaño insólito. Extraordinario. Parece estar muy segura de eso. ¿Y no es así? ¿Por qué está tan segura? Tengo conocimientos de biología. Si es llamada modula, asumo que es una especie de Lyserobakis. Un mobilidae. 150 pies es muy superior al común para estas especies. Yo diría que ha sido un buen diagnóstico, capitán. ¿A qué atribuye su tamaño? Debe ser una mutación. Desgraciadamente hecha por nosotros. Cuando construíamos temple, en primera ocasión, usó una explosión en el lecho marino. Mugula estaba en el área. El estallido afectó su cerebro. Y convirtió a una criatura inofensiva en un monstruo. ¿Lo atacarán normalmente? No sé, los habitantes marinos no atacan sin motivo. ¿Debemos? ¿Se enteraron del monstruo? Sí. Este lugar es una trampa mortal. Millones de toneladas presionados sobre una burbuja de cristal. A cada minuto estamos en peligro. ¿Por qué no se va? De eso quería hablar. Hablar con ustedes. Hablarnos. Quiere decir que sea el creador. Señoritas, ¿no serían tan amables de dejar nosotros? Sualo y yo somos todo oídos. Caballeros, he encontrado una forma. Pero necesito ayuda. Y ustedes pueden ayudarme. ¿Ayudar a qué? No, no voy a decirle. Oh, vamos, no se le diguemos a nada. Lo que pasa es que el señor Lomax no confía en nosotros, Sualo. Es así de sencillo. Es que podrían traicionarme. Tal vez tenga razón. Ay, nadie. Creo que será mejor que lo haga solo, señor Lomax. ¿Quieren quedarse aquí? Tontos. Son como los demás. Están locos. Están locos.